70 dibujos de diferentes humoristas gráficos que critican desde el humor al poder. En un año que comenzó con el terrible asesinato en París de 12 profesionales de la revista sácrica Charlie Ceptoe. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras de España ha querido rendirles un homenaje y también denunciar la persecución que sufren los informadores en muchas partes del mundo. Nosotros lo centramos fundamentalmente en el día para reivindicar y para pedir la libertad de los periodistas encarcelados. Creemos que no hay mayor ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, salvo la muerte, los asesinatos de periodistas, que cuando se les encarcela y se les calla por ejercer su trabajo. En estos momentos hay más de 300 periodistas y blogueros encarcelados en el mundo. Ruanda es uno de estos países. Epifanía, viuda de Jean-Leonard y Gambas, un reportero asesinado en su casa de Kigali, por informar sobre cómo el gobierno ruandés asesina a los opositores exiliados, tuvo que huir del país para proteger su vida. Ahora reside asilada en España. Después de matarle a él, a mí me perseguieron queriendo sacar unas informaciones y queriendo utilizarme también para poder llegar a matar a otros periodistas exiliados. Según Reporteros Sin Fronteras, en lo que va de año, al menos 22 periodistas han sido asesinados y otros 160 encarcelados en todo el mundo.